El cielo las embarazó. Hermana, ¿te diste cuenta que el cielo está muy oscuro? Es que dice la leyenda que porque el cielo está oscuro hay muchas mujeres embarazadas aquí. ¡Mira! Ahí como ven esas chicas estaban embarazadas. ¿Tú crees que la leyenda es real? El duende tenía atrapado al niño y mira lo que sucedió. Tía, el duende se está llevando a ese niño. Así que el chico quería ayudar al niño para que el duende no se lo llevara. Así que el chico fue corriendo al lugar y el niño desapareció con el duende. ¿Tú crees que el duende se llevó al niño? ¡Señor, ¿qué le pasa? ¡Ve un dinosaurio! ¡Corre por tu vida, mía! ¿Qué te pasa, mía? ¿Qué te pasa? ¡Ve un dinosaurio, señora! ¡Corre por tu vida! ¡Hice asustar a esa madre! ¡Qué lindo que ve un dinosaurio! ¿Tú crees que este señor hizo mal en asustar a las personas? Por no hacer caso, mira lo que le sucedió. Amiga, ¿te diste cuenta de ese letrero que dice no cruzar porque te puede comer un león? Pero a ese chico no le importó y cruzó. ¡Vamos a ayudarnos! Amigo, ten cuidado que el león te puede hacer algo. Amigo, el león está llevando y se lo puede comer. ¿Quieres ver lo que el león le hizo en la pierna al chico? Hoy estábamos caminando y de pronto nos dimos cuenta que ese chico estaba pidiendo ayuda. Así que le dije a mi tía que fuera a ayudarlo. ¿Tú crees que mi tía hizo bien en ayudar a ese chico? La madre soltera. Ay, esa chica está embarazada y parece que está llorando. Seguro que la dejaron abandonada. Qué pena, voy a ayudarla. Así que se le acercaron a la chica embarazada y él le contaba que el padre del bebé no quería ser responsable. ¿Tú crees que la chica será madre soltera? Esta señora salió con su nieto a pasear. Mijito, quédate aquí que voy a comprar. Ya, mamá. Es demasiado aburrido. Así que se puso las gafas que se encontró y se fue a sentar. A los minutos quería sacárselas, pero no podía. ¿Tú crees que la abuelita se enojará? Esta chica embarazada tenía antojos extraños. Tía, ¿sí se dio cuenta que esa chica embarazada se acabó de comer todas esas plantas rojas? Sí, es que anda como antojada esa chica. Tía, pero eso le puede hacer daño al bebé. Vamos a ayudarla. Amiga, ¿por qué te estás comiendo todas esas plantas rojas? Es que me plasieron. Pero eso te puede hacer daño para el bebé. ¿Tú crees que comer plantas le puede hacer daño al bebé? Esta chica estaba hablando con su novio y de pronto un vagabundo vino y se le llevó su celular y la chica se puso muy triste. Prima, ¿te diste cuenta que ese señor se le llevó el teléfono a la chica? Así que fui corriendo donde la chica para ver si no le había sucedido nada. Amiga, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, amiga? Se me acabaron de llevar mi celular. ¿Tú te pondrías triste si se llevaron tu celular? Le mordió una culebra a la chica embarazada. Oiga, tía, esa chica embarazada está pidiendo ayuda. Parece que la culebra le picó. Vamos a ayudarla, vamos a ayudarla. Oiga, amiga, ¿qué te pasó? Una culebra me acabó de picar. Uy, ya me van a volar. ¿Quieres ver lo que la culebra le hizo en la espalda? Hoy había llegado a la playa, pero de pronto me di cuenta que el mar estaba súper bonito. Así que hacía mucho calor que decidí irme a meter a la playa. Y dejé todas mis cosas en la orilla del mar y fui corriendo a bañarme. Comenta si te gusta la playa como a mí. Comenta si te gusta la playa como a mí.